Bueno, efectivamente nos encontramos en el Centro Ceremonial Rucas de Yoye, donde se reúne la comunidad mapuche de acá de nuestra zona, que la dirige el Lonco Rubén Antipan Zahihueque. ¿Con quién precisamente estamos hoy? Porque ellos están hoy día también iniciando un proceso de cabildo. Y nos gustaría un poco, en esto que estamos viviendo hoy día, cuáles son los principales temas. Gracias, Rubén, por conversar con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Bueno, soy Lonco de San Antonio, de la Provincia de San Antonio, de la Asociación Panguíneguen. El Lonco es la cabeza de las agrupaciones mapuche. Y lo que estamos iniciando hoy es un tragún, un cabildo que le llama a la sociedad no mapuche. Pero para nosotros es un tragún, es un conversatorio, donde nosotros vamos planteando ideas de cómo poder hacer una nueva constitución, de dar aporte, dar ideas, cuáles son las demandas que nosotros tenemos, que no son las mismas que tiene el pueblo chileno, por ejemplo. Pero que, sin embargo, se pueden coincidir y juntos podemos hacer una nueva constitución. Y queremos hacer un aporte también para la nueva constitución. Y lo que estamos pidiendo nosotros es lo que buscamos desde años, desde el principio, poder tener una nueva constitución, que nos reconozca a nosotros como pueblo originario. Ya, esa sería como la, digamos, la parte fundamental. Y a partir de eso, ¿cuál es el aporte, no es cierto?, y cómo quieren ser, no es cierto?, parte de esa constitución, de qué manera. El aporte que nosotros podemos dar es presentar la demanda que tienen los pueblos originarios acá en Chile, que somos nueve pueblos originarios en Chile, que ninguno está reconocido por la constitución política. Entonces, tenemos una grave deficiencia de la constitución que no nos reconoce como pueblo originario, pero es existente. Entonces, lo que queremos nosotros es plantear nuestra demanda, nuestra idea, que nosotros lo hemos vivido. Entonces, eso queremos también sensibilizar a la gente, a las personas que son nuestros gobernantes, que como Mapuche también somos aporte, que podemos ser un gran aporte para una nueva, buena y nueva constitución, ojalá con esencia y pertenencia a Mapuche, que lo que busca es el respeto y la autodeterminación que nosotros queremos. ¿Dana las demandas que hoy día han surgido en todo el país, es un buen momento para plantearlo y para ver si en definitiva esto se logra? Nosotros hemos pedido la constitución, que nos reconozcan, lo hemos pedido de años, o sea, desde los inicios, nuestros abuelos han pedido la nueva constitución, se ha reconocido. Entonces, ahora que este tema se ha puesto nuevamente en la palestra, queremos nosotros también pedir y exigir que se haga una nueva constitución y que nos reconozcan como pueblo. Entonces, creemos que la oportunidad de, y si Chile quiere cambiar, sería bueno también que partiera reconociendo su origen, su decencia, que es el pueblo Mapuche, que son los primeros originarios, los primeros habitantes del territorio nacional. Claro. Bueno, este cabildo, obviamente, que ustedes están desarrollando, es una primera parte, van a ir planteando nuevas ideas, probablemente. Sí, esta es la primera parte, la primera junta, y ha llegado mucha gente hoy. Y esto es solamente el inicio, donde se va a dar la directrice, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a hacer muchas reuniones, muchas trabún. Yo creo que vamos a ir dividiéndonos también en grupos, en asociaciones, porque acá en San Antonio existen nueve asociaciones. Y de esas nueve vamos a ir trabajando, creo, como asociación, pero para luego hacer una macro provincial y ahí plantear nuestra demanda. Claro. Y en este aspecto, ¿cuál es el mensaje o la palabra que ustedes, como representantes Mapuche, le envían al resto de la comunidad de San Antonio, no Mapuche? El resto de la comunidad es que podamos buscar la paz, la tranquilidad, podamos buscar el diálogo, si bien hasta ahora no hemos podido ser escuchados a través del diálogo, y la única manera que se llega a escuchar es con toda esta protesta, con estas marchas. Pero querés plantearle a toda la sociedad que también nos reconozcan y nos respeten como pueblo originario, y respeten el respeto a la naturaleza, el respeto al agua, el respeto a todo, que es lo que se ha olvidado hoy en día. Y que esa es nuestra esencia, nosotros, como Mapuche, que es la que nos enseñaron nuestros ancestros, que el respeto a todo, el respeto para vivir, el respeto a la tierra, el respeto a la naturaleza, y es lo que queremos nosotros, llamar también a la sociedad, no Mapuche, que tenga el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, para que así puedan vivir nuestras descendencias, porque nuestros nietos, nuestros bisnietos, si nosotros les dejamos un país malo, imagínense cómo van a vivir. Entonces el temado es que cuidemos la naturaleza, cuidemos el medio ambiente, para que nuestros hijos y nietos puedan tener un mejor vivir. Bueno Rubén, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por este momento y la oportunidad que nos dan de también mostrarnos a la comuna, mostrarnos a la provincia. Cuando quieran. Muchas gracias. Rubén Antipanza y Hueque, lonco de la provincia de San Antonio, ha estado conversando con nosotros acá en Canal 2 Chilene FM, en lo que es este cabildo que está llevando a efecto a los pueblos originarios acá en San Antonio.